Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, explota contra Javier Tebas, presidente de la Liga por el caso Negreira. Si no sabes de qué se trata este caso, déjame te lo resumo en unos segundos. El FC Barcelona está siendo investigado por la Fiscalía de Barcelona bajo la acusación de un presunto delito de corrupción. Se ha descubierto que el club pagó 1.4 millones de euros entre 2016 y 2018 a la empresa Dasnil 95SL, propiedad del presidente del Comité Técnico de Árbitros José María Negreira. Esta empresa fue usada como tapadera para recibir los pagos. Las facturas emitidas eran con concepto de elaboración y envío de videos técnicos al club o asesoramiento de videos técnicos, con la intención de asegurarse que los árbitros fueran neutrales o no fueran contra el club. Lo más raro es que el Barcelona era el único cliente que tenía esta empresa ficticia, creada por Negreira para recibir los pagos donde su hijo era el representante. Aunque los pagos que se investigan finalizaron en 2018, la agencia tributaria no sabe realmente cuántos pagos llevan realizándose hasta entonces. Una vez resumido el caso Negreira, te contamos que Javier Tebas, presidente de la Liga, pidió incluso la dimisión de Laporta si no llega a explicar con claridad estos pagos y todo el caso Negreira. Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí. Todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos. Yo creo que lo único que se ha hablado de esto, hacía alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay un ley del silencio. Fue la nota que sacó el FC Barcelona nada más sería el escándalo que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no? Es evidente que no lo hacían, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros, otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el comité técnico de árbitros. Este martes Laporta salió ante la prensa para explicar el caso. Aseguró que el contratar asesoramiento arbitral es mucho más normal de lo que parece, que antes contrataban empresas externas pero que ahora lo hacen internamente en el club. Asimismo dejó claro que una vez tengan información completa, darán una rueda de prensa con las debidas explicaciones. También quería reiterar que estos servicios de consultoría técnica arbitral y de información sobre jugadores de equipos inferiores, de categorías inferiores, es una práctica habitual en los clubes y además ahora nosotros lo tenemos ya internalizado. En su momento estaba externalizado y ahora está internalizado. Y además es un servicio que consideramos necesario. En una rueda de prensa que daremos lo antes posible, bueno, pues tengamos más datos para poder hacer una rueda de prensa completa y no sesgada, vamos a comparecer ante ustedes para dar todas las explicaciones sobre la información que tengamos. Asimismo el presidente del Barcelona fue con todo contra Tebas, lo acusó de por fin haberse sacado la máscara y atacar de frente al Barcelona. La porta no se guardó nada y acusó a Tebas de antibarcelonista. El señor Tebas ha aparecido a la palestra, lo cual no es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, ya pues sigue con su obsesión con el Barça, con su, digamos, fobia, con su fobia por nuestro club y, bueno, quiero recordar que, por si alguien no lo sabe, el señor Tebas ya, cuando yo era presidente en el 2005, si no recuerdo mal, era vicepresidente del Alavés y hizo una denuncia para que Messi no jugara el Barça, por ejemplo. Y luego ha tenido una trayectoria, ha tenido una trayectoria de, ya te digo, una obsesión por el Barça siempre. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC. Tampoco soporta que estemos en la Superliga y yo creo que la manera que tiene es su modus operandi habitual, ¿no? Ahora ya ha salido a la palestra y lo que imagino es que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, eh, es ya, pues, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, eh, que es lo que ha venido haciendo, eh, los últimos años. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntante que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas, eh, porque el FC Barcelona es de sus socios y de sus socias.